Oración de la noche de hoy viernes 28 de junio del 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, en esta sagrada noche, elevo mi clamor hacia ti, con la convicción de que escuchas cada una de mis palabras. Señor, confío plenamente en tu presencia a mi lado en este momento y durante todo el transcurso de este día que llega a su fin. Señor, imploro que el poder de tu amor renueve todo lo que habita en mi corazón. Reconozco la necesidad de cambiar en mí para ser conforme a tu voluntad. Te suplico, amado Padre, que me acojas en tu regazo con el amor de una madre hacia su hijo. Solo en ti encuentro la verdadera seguridad para enfrentar las adversidades de la vida. Agradezco profundamente por la familia que me has regalado, que me ama y me apoya. Señor, te pido que nos permitas superar juntos nuestros problemas unidos en tu camino. Ahora cierro los ojos y dispongo toda mi sed al descanso, confiando en tu presencia. Mañana será mejor que hoy, pues tu amor siempre es grande y maravilloso. Gracias, Señor, por las cosas sencillas de la vida, por la posibilidad de sonreír y por las nuevas oportunidades que me concedes. Concédale a mi espíritu la paciencia y la calma necesaria para soportar las dificultades con ánimo, viviendo con alegría y confianza en ti. Permíteme ver la vida con optimismo, aprendiendo de cada situación que atravieso. Que tu Espíritu Santo me guíe para actuar constructivamente conforme a tus designios. Te doy gracias por ser mi refugio en medio de la tormenta, por infundirme esperanza en los momentos de desánimo. Reconozco que eres todo para mí. Te suplico, Señor, que me des temple para resistir las tentaciones y mantenerme firme en mis convicciones, para que nunca me falte tu sostén cuando sienta que flaqueo. Tómame en tus benditas manos y hazme completamente tuyo conforme a tu voluntad. Te agradezco por las lecciones aprendidas. Que me ayuden a crecer en fe y amor. Ven, Señor, y dame las fuerzas para no sucumbir ante la tristeza. Tú eres mi roca firme y mi fortaleza. Permíteme descansar en tu presencia, confiado en tu cuidado amoroso. Que mi corazón, mi mente y mi alma estén colmados de tu paz para que pueda disfrutar de un descanso pleno y sereno en ti. Dios eterno, en esta noche, también quiero elevar mi voz por aquellos que están sufriendo, por quienes se enfrentan pruebas y tribulaciones. Derrama sobre ellos tu paz y consuelo y hazles sentir tu amor incondicional. Que encuentren en ti la fuerza para seguir adelante y la esperanza para un futuro mejor. Señor, ayúdame a hacer un canal de tu amor y misericordia para llevar consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. Te pido, Señor, por la unidad y la armonía en mi hogar y en mi comunidad. Amén. ¿No podré yo hacer de ustedes como este alfarero? Afirma el Señor, como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. Casa de Israel Jeremías 18, versículo 6 Cierra los ojos y deja que la serenidad de la noche te lleve a un viaje de descanso y renovación. Amado y bendito Señor, gracias por esta bella noche que nos has regalado una vez más. Te pedimos, Señor, que en esta noche escuche la súplica de todas las personas que amamos, de nuestros familiares, nuestros seres queridos y de nosotros que realizamos esta oración para ti. Asimismo, te pedimos en oración para que mañana, si es tu voluntad, podamos despertar abrir los ojos, sentirnos descansados, llenos de fuerza, de voluntad, de salud y de amor. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho y me bendices. Si la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.